Bien, Santa Fe, nos mueve el juego, una vez a los malos, desde nuevo, yo soy el antropo, street out, barco, right Hace mucho tiempo del primer Street Fighter, Ryu de Japón superó cada combate Dicen que su lado oscuro pudo despertar, enfrentándose al gigante de Tailandia, Saga Cuenta la historia que forzó a Ryu Ken, lo que dejó la cica en ti del pecho al tailandés Y así ganó el torneo, Ryu regresó con Ken, su amigo y rival a la escuela del maestro Kouken Y fue callado al sensei asesinado por su propio hermano Akuma el guerrero Más despiadado con pena, los dos alumnos optaron por entrenar cada uno por su lado para vengar al maestro amado Antes de partir un gran asalto disputaron por medir quién era el discípulo más aventajado Super gancho tras esquivar la bola de fuego, esta vez ganó que el master solo ha comenzado un juego Furia, odio, orgullo, honor, venganza o ambición, cumplir una misión Magia, golpes, confeti, control, riques a los manos de Street Fighter en tu habitación Pronto tuvo lugar el segundo campeonato donde viejos conocidos y nuevos participaron Luchadores compitiendo por todo el planeta, cada cual con su motivo y diferentes metas Bison era la anfitrión con poder mental, Shadow Blues organización criminal Sabía que muchos le buscaban por hacer el mal, pero sin temor les esperaba con un plan Guy, el oficial de los marines norteamericanos, apuntó al torneo solo para investigar Para que la muerte de su amigo Charlie no quedara en vano porque lo perdió en una misión similar La bella china con su kung fu le quiso ayudar, trabajaba para la Interpol como agente especial Pero Chun-Li tuvo una razón más personal, Bison asesinó a su padre y le quiso vengar Furia, odio, orgullo, honor, venganza o ambición, cumplir una misión Magia, golpes, confeti, control, riques a los manos de Street Fighter en tu habitación Blanca la hombre bestia de la selva de Brasil, se lanzaba hecho una bola al enemigo como un proyectil Si te descuidabas te mordía, te electrocutaba, usaba los dientes, puños y patadas Zangiev de la Unión Soviética era campeón, en la lucha libre no tenía comparación El maestro Nyo Gadalsim competía por dinero para salvar a su pueblo de la inanición Balrock de Las Vegas, sanguinario, boxador, Edmond Honda, luchador de sumo de Japón Beylong, experto en Jet Kundo, demostró ser un gran rival y no solo un actor Para proteger su cara, pega usaba máscara, luchador de jaula rápido como una bala Kundo era un ninja, vanidoso español, asesino psicótico, te rajaba con su garra Thunderhawk era un Apache mexicano, DJ, experto en kick, jamaicano, camión letal, genéticamente tratada Se libró de Sadowru, su mente estaba controlada Muchos personajes más te podría nombrar, están tras la pantalla del juego que me hace flipar Fuera con los bandos hay una legión de fans, tú eres uno más y yo el que más no lo puedo negar Furia, odio, orgullo, honor, venganza o ambición, cumplir una misión Magia, golpes, competir, control, riques a los manos de Street Fighter en tu habitación El pequeño le quitaba las monedas a mamá, para ir a los salones recreativos a jugar Los aduques los gritaba hasta en la calle al pasear, y la peña comentaba, ese friki está fatal Cuando salió para consola fue mejor, me pasé meses enteros mejorando mi control Lo acabé en el máximo nivel con cada personaje y al jugar al modo versus con la peña era salvaje Salto, patada, mediana, parrido, flojo, puyetazo, medio gancho, 5, aduque, KO, supercombo, 17, hit Y qué placer oír, perfect, you win Cada nueva entrega que lanzaban era mejor, ha llovido mucho desde aquella revolución Ha evolucionado y me ha dado años de diversión, bien Es por eso que mi corazón es de Capcom Aunque sigue vivo puedo escoger a Sakura, que el ideal es tal Estoy loco y ya no tengo cura, solo por poder jugar en casa la última versión Me he comprado una consola de nueva generación El fuerte, piper, rufo, saber, yo quiero vencer al que paso sed Me muero por jugar online para escalar, el ranking es el número uno mundial Furia, odio, orgullo, honor, venganza o ambición, cumplir una misión Magia, golpes, competir, control, brinques a los manos de Street Fighter en tu habitación K.O. Perfect